Hola que tal estáis chavales, soy un parto de ese programa y estamos hoy aquí en un nuevo vídeo muy muy especial de los que os gustan tanto Porque la palabra Fortnite Battle Royale y gratuito se combinan a la perfección Así que muy atentos porque en este vídeo os traigo un método totalmente gratuito En el que podéis conseguir dos skins gratuitas en Fortnite Battle Royale, una a la delta y una mochila Ya os digo que todo totalmente gratis, así que muy atentos al vídeo Chicos también quería pediros por favor que si os sirve compartidlo con vuestros amigos porque es muy muy importante para mi Ya que al fin y al cabo lo que busco con este tutorial es ayudar a los demás Ayudaros a vosotros y ya os digo si podéis compartir el vídeo con vuestros amigos para que ellos también puedan tener las skins de forma gratuita La verdad es que me ayudaréis un montón y sobre todo si me podéis dejar un like y suscribiros al canal que también es totalmente gratuito Os lo agradeceríamos Bueno chicos lo primero que tendréis que hacer es iros corriendo al link que hay aquí abajo en la descripción Os llevará directamente a Twitch Prime que es un digamos un convenio entre Twitch y Amazon Me imagino que son páginas que conoceréis ya más que sobra Y solamente tendréis que tener una cuenta criada en el link que tendréis aquí abajo en la descripción Vale tenéis que tener una cuenta en Twitch esto es obligatorio pero ya os digo que es totalmente gratuito Y también os voy a dejar aquí abajo en mi canal de Twitch porque muy pronto voy a hacer directos en Twitch Y agradecería un montón que me siguieseis así que os viene bien sobre todo crearos la cuenta para conseguir las skins Y encima seguirme para verme en directo jugar a Fortnite Una vez chicos que estéis en el link que tendréis aquí abajo en la descripción Tendremos lo que vemos ahora mismo en pantalla Como veis ya nos están apareciendo bastantes recompensas Tanto de Call of Duty World War 2 como pueden ser por aquí un poquito pues de Fortnite Aquí tenemos las skins que vamos a conseguir tanto esta como esta como esta Y la mochila que lleva también esta skin vale Ya os digo que van a haber 4 recompensas de Fortnite Y como vemos por aquí recompensas gratis cada mes y más sorpresas Visualización sin anuncios además de suscripción gratis a un canal cada 30 días Lo cual está muy bien porque por ejemplo si me seguís a mi en Twitch Pues podéis haceros suscriptores, desbloquear emoticonos gratuitos Si activáis digamos esta opción Y es totalmente gratuito durante un año si no recuerdo mal Así que viene muy muy bien Lo dicho chicos una vez que estéis en el link solamente tendréis que dar a este apartado Donde pone empezar mi periodo de prueba gratis Ya os digo que esto es totalmente legal No tenéis que hacer ningún tipo de cosa que sea ilegal ni nada de nada Y digamos que esta prueba va a durar un año si no recuerdo mal Y después una vez que se acabe este periodo de prueba de un año Tendríamos que pagar 20€ Pero ya os digo que si no lo queremos pagar no lo pagamos y se acabó Entonces le damos a empezar mi periodo de prueba gratis Y una vez que le demos nos aparecería digamos el creador de la cuenta vale O sea tendríamos que rellenar unos cuantos datos Pero yo ya como los tengo rellenados no me aparece Pero ya os digo que os aparecerá un sitio donde tenéis que rellenar algunos datos Creo que es en Amazon si no recuerdo mal Y desde ahí lo rellenéis todo Y sin ningún tipo de problema lo vais a rellenar en menos de 5 minutos O sea que fácil y sencilla Una vez que estemos aquí chicos pondrá Has subido de nivel con Twitch Prime Que bien verdad Ahora como veis pues ahora ya tienes la insignia de Twitch Prime Consigue tu recompensa gratis y tal ¿A dónde tenemos que ir? Consigue tu recompensa gratis Le damos a ver recompensa Y nos llevará al canal de Twitch A la página de Twitch o a vuestra cuenta Donde estéis Y es muy 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 sencillo Antes de deciros chicos a dónde tenéis que ir ahora Solamente deciros pues eso Que tenéis mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción Y os recomiendo a todos que me sigáis Porque muy pronto voy a hacer directos por allí Y van a ser de Fortnite Y ya sé que os gustan un montón Así que tenéis mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción Y seguidme todos que es gratis Una vez chicos que estemos ya en la sección A la que nos ha llevado el Twitch Prime Solamente tendríamos que ir desde nuestra cuenta Aquí a donde pone botín de Prime ¿Vale? Y aquí nos aparecerán distintas recompensas Aquí en mi caso ya pone digamos Lo de que se me ha añadido a la cuenta Y aparte de los de Fortnite Si tenéis otros juegos a los que juguéis Pues aquí vais a tener más recompensas de vez en cuando Así que echadle un vistazo Porque ya os digo que todo suele ser gratis O sea suele ser todo gratis normalmente Y ya os digo Aquí tenéis la parte de Fortnite Twitch Prime Pack Y aquí pues tendréis que darle a más información Se añadirá a vuestra cuenta de Twitch Y entonces ya nos pondrá los pasos que tenemos que seguir Y aquí ya chicos como os digo Nos aparecerá que lo tenemos todo obtenido Y solamente pues nos tenemos que ir aquí Como pone paso 1 Go to Epic Games Nos carga este link Y pone Twitch Prime Pack You get Tú consigues Y pone aquí ¿Tienes una cuenta Prime? Sí La tenemos Así que le damos aquí Clicamos Autorizamos a nuestra cuenta de Twitch Se vincule con la de Epic Games Y una vez que la autoricemos ¿Vale? Ya pondrá que tenemos las skins Aquí la tenemos Botín obtenido Y la próxima vez que abráis el Fortnite Este Play 4, Xbox o PC Digamos desde donde lo abráis Ya tendréis las skins en vuestro juego Y bueno chicos Ya como veis Aquí estamos en mi Play 4 En mi caso Nos vamos a la parte de taquilla Y como veis Aquí tenemos la skin de Havok Aquí abajo también tenemos la de subcomandante Aquí como veis Después En la parte de la letra Tenemos la de rebufo Y esto es básicamente Lo que tendremos desbloqueado Una vez que Hagamos estos pasos que os he dicho Se me había comentado también Que tendréis por aquí La mochila de último recurso Que la verdad es que está muy muy chula Así que va a estar gratis Y va a ser gratis La verdad es que está muy muy guapa Así que nada chicos Espero que os haya servido Un montón en este tutorial Ya os digo que todo lo que busco En este vídeo Es poder ayudar Al máximo de personas posibles Y ya habéis visto vosotros mismos Que es totalmente gratis Hacer todo esto O sea que por dos skins Una mochila Y una laeta Merece mucho la pena Perder 10 minutos De nuestra vida Poco más tengo que decir chicos Ya os digo Si os ha servido el tutorial Agradecería un montón Que lo compartís con vuestros amigos Dejaseis un likeazo Y si no estáis suscritos a mi canal Suscribiros todo el mundo ahora mismo Y poco más tengo que decir chicos Espero que os haya gustado un montón Dejad ahí favoritos Comentad Y un saludo chavales Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil